hola cómo están familia de erizú méxico en este nuevo vídeo bueno ni tan nuevo les voy a explicar cómo armar el hábitat casita si te interesa acompáñame al siguiente tema hace un tiempo ya habíamos tenido un vídeo de cómo armar el hábitat casita pero adivinen que tuvimos un error así que bueno estuvimos trabajando en este nuevo vídeo para mostrárselo ya tal cual y sin errores así que ahora sí vamos a ver paso a paso cómo armarlo listo chicos vamos a comenzar primero vamos a ver qué es lo que incluye y la primera parte lo vamos a ver aquí son rejillas y vamos a encontrar 7 la segunda parte vamos a encontrar el coro plástico aquí vamos a identificar la primera base el segundo piso y la resbaladilla también vamos a encontrar en esta bolsita conectores cinchos y tornillos vamos a abrirlos para contar cuántos son vamos a encontrar 12 conectores como estos tornillos tenemos 8 piezas y cinchos tenemos 18 van a estar en esta bolsita ocupamos un desarmador plano y unas tijeras fuertes estos son para romper los cinchos y para atornillar cada tornillo lo primero que vamos a hacer es abrir esto para identificar cada uno y empezar a armarlo tenemos aquí el segundo nivel la escalera y el primer piso vamos a comenzar con el primer piso en esta bolsita vamos a identificar los tornillos y vamos a tomar cuatro yo te recomiendo dejarlos en la parte de en medio para que no se te vayan a perder la parte hembra se ve con un orificio y la parte macho con una puntita vamos a armar un vértice vamos a doblarlo lo haremos coincidir y por un lado ponemos una parte y por el otro lado la parte contraria cada uno va a estar incorporado en algún orificio al final los hacemos coincidir y damos vuelta con el desarmador puedes apretarlo lo que tú consideres y repetimos el paso con los demás vértices una vez finalizado ya teniendo las cuatro esquinas armadas vamos a hacer ahora el segundo piso es similar al primero pero en este caso tenemos una parte que es esta donde vamos a colocar la rampa así que repetimos el mismo procedimiento vamos a doblar todos los vértices y atornillamos en este caso vamos a identificar dos orificios uno en la parte superior y otro en la parte inferior para la parte inferior vamos a utilizar el tornillo en la parte superior más adelante lo vamos a necesitar este procedimiento lo repetimos con los demás vértices una vez armada se va a ver más o menos así vamos a ubicar la parte donde tiene una entradita un orificio vamos a empatar nuestra parte que es una resbaladilla y vamos a hacer lo mismo con un tornillo lo pasamos por un lado y después lo pasamos por el otro te recomiendo que la parte del tornillo esté por la parte superior porque recuerda que hay que atornillar y por abajo siempre es más difícil una vez haciéndolo coincidir vamos a utilizar el desarmador y repetimos lo mismo listo hemos terminado la parte del coro plus y ahora nos vamos con la parte de las rejillas vamos a dejar esto en un ladito listo vamos a comenzar cortando y vamos a sacar todas las rejillas con mucho cuidado ya tenemos las rejillas afuera ahora vamos a identificar un conector hay que hacerlo coincidir y vamos a armar nuestra primera esquina los conectores tienen una parte para sujetarlo sin embargo lo que recomendamos nosotros es utilizar hinchos uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba para que tenga mucha fuerza esto lo vamos a repetir con todos y cada una de las rejillas hasta formar nuestro cuadro nuestra plataforma va a tener una rejilla de un lado y dos rejillas de otro para armar un rectángulo los hinchos son estas cositas por si no las conocías y tienen un lado al derecho y un lado al revés colocamos uno en la parte inferior y cerramos con mucha fuerza al finalizar vamos a cortar con una tijera todas las puntas para que se vea un poco más estético y así repetimos con todas las demás listo tenemos ahora nuestra primera carcasa armada vamos a introducir en la parte de abajo la base del coro plus y regresamos hay dos opciones una opción es colocarla por arriba y otro por la parte de abajo lo más sencillo es hacerlo por la parte de abajo así que vamos a quitar un poquito el hábitat listo ya tenemos nuestro hábitat con la parte de abajo finalizada y ahora vamos con la segunda parte vamos a colocar el segundo piso con el bueno la resbaladilla perdón vamos a contar cinco cuadritos de la parte de abajo hacia arriba para colocar la altura adecuada si tu orejito es más grande o más pequeño puedes jugar con esto más menos un cuadrito recuerdas que dijimos que íbamos a utilizar la parte de arriba de nuestra base esto es para colocar también un cincho y atorarlo a la parte de la rejilla vamos a contar nuestros cuadritos y lo colocamos voy a comenzar con mi lado recuerda colocar todos a la misma altura para que tu orejito no sienta que se va de lado la rejilla extra la vamos a colocar en la parte superior para evitar que nuestro orejito se vaya a salir lo que yo te recomiendo es primero colocar dos lados y ponerle otro cincho recuerda que los cinchos son para darle mayor soporte a nuestro hábitat pues sabemos que los orejitos son una máquina de amor y de hacer popis y de terror en algunas ocasiones así que vamos a colocarlos una vez que lo has puesto de un lado vamos a hacerlo del otro repitiendo los mismos pasos y listo vamos a acomodar ahora algunos elementos que puede llevar el hábitat de tu rebebe y te los vamos a mostrar en cámara rápida así que a la acción genial ya tenemos un poquito de cosas para que vean cómo pueden distribuirlo recuerden que le falta el refugio la placa térmica el sustrato y un montón de cositas que podemos colocarle y que pueden encontrar en erizomexico.com recuerden que tenemos un cupón de descuento que se los diremos más adelante bueno después de todo este merequetengue yo estaba diciendo merequetongo y ya me corrigieron tenemos ahora sí la sección de las preguntas recuerda que tú nos puedes dejar una pregunta en la parte de los comentarios y le estaremos respondiendo en los siguientes vídeos así que corre vamos con la primera pregunta si se le puede poner en o incluso algunas otras cositas como naturales la desventaja pues es que se empieza de quebradiza se empieza a romper o incluso pueden aparecer algunos bichitos algo que empiezan a atar de forma natural yo te recomiendo que mejor utilicemos un refugio recuerda que en erizomexico tenemos refugios a quito y refugio cuevita eso nos ayuda mucho para mantenerlos calientitos claro la verdad es que tu erizito está muy pequeño todavía tienes mucha oportunidad de que se acostumbre más o menos tardan tres semanas varía de acuerdo al erizo y de acuerdo al humano también el tiempo que le estamos dedicando para que puedan compartir momentos únicos nunca pierdas la esperanza los erizos sueñan podemos poner atención para saber si está teniendo una especie de sueño ya saben corriendo en su rueda de erizo méxico comiendo tenebrios algo similar o en realidad tiene una dolencia normalmente las dolencias suena más como un chiquido muy agudo como tipo de pájaro suena común no se pueden hacer los sonidos de erizo lo sé pero algo así suena y bueno después de la sección de las preguntas queremos mandarles saludos muy especiales a nuestra amiga martina bustamante un saludo martina también para nuestra amiga luli bomboncito un saludo bomboncito y también para pablono 04 un saludo amigos les te quiero regalar un cupón que se llama consciente me así todo junto en mayúsculas que te da 50 pesos de descuento en cualquier producto sin mínimo de compra mi nombre es alex serrano y nos vemos el siguiente erizo tip